La crónica negra Expediente 55802 Natasa Campus Como cada mañana Natasa se levantó temprano para ir al colegio Se vistió, desayunó, se colgó la mochila y se despidió de su madre Era siempre un ritual Salió de casa y comenzó su paseo al colegio por las calles de Viena Fui andando hasta el colegio, hasta la calle Belangase y a unos metros de distancia Lo vi a él apoyado en su coche Y bueno, pensé Voy a cruzar la calle y a cambiar de acera Pero nunca llegó a la escuela Ni volvió a casa En un instante, a la pequeña de 10 años Se la tragó la tierra El 2 de marzo de 1998 Comenzaba la pesadilla de Natasa Campus Aquel día, de camino a la escuela Un hombre la subió a la fuerza en una furgoneta Un electricista Antiguo técnico de Siemens Llamado Wolfram Prickoplin Que la convirtió en su prisionera Le dijo Ya no eres Natasa Ahora me perteneces Desde el primer momento temía que pudiese hacerme lo peor Pero luego no tenía miedo Porque pensé que de todos modos me iba a matar Un diminuto zulo de 5 metros cuadrados En el sótano de la casa del secuestrador Sin ventanas Cerrado con una puerta de acero Se convirtió en el nuevo hogar de la pequeña Me entró claustrofobia En ese cuarto tan pequeño En aquel lúgubre lugar Natasa fue creciendo En ocasiones su captor le dejaba algunos libros En cuyas páginas se sumergía para evadirse Del infierno en el que se había convertido su vida Pasaba largas horas encadenada a la cama Recibía palizas decenas de veces por semana Si lloraba por el dolor El secuestrador le sumergía la cabeza en el fregadero Y le apretaba el cuello con tanta fuerza Que caía desmayada La obligaba a limpiar la casa Sin apenas ropa Era su esclava A los 14 años La joven austriaca ya había intentado estrangularse varias veces Con su propia ropa A los 15 Intentó cortarse las venas con una aguja de coser No quería seguir viviendo cautiva de aquel hombre Que la maltrataba y agredía de todas las formas posibles Y la amenazaba con matar a cualquiera al que pidiera ayuda Algunas veces Él sugirió Que yo podría engañarle y escapar Esa era su paranoia El pánico de la joven era tal Que jamás se atrevió a pedir auxilio Durante alguna de las salidas al jardín Que el hombre le permitió durante sus 8 años de cautiverio Ni cuando hicieron un breve viaje a una estación de esquí Pero sabía que no podía Que no quería vivir allí para siempre La mañana del 23 de agosto de 2006 Natasa a sus 18 años Tomó una decisión que lo cambió todo Presa de un hambre voraz Mientras lavaba el coche de su secuestrador en el jardín Y mientras él hablaba por teléfono La joven echó a correr Sorteando las malas hierbas de la parte trasera de la casa Supe en ese momento Que si no era entonces No podría hacerlo nunca Aquella chica escuálida De rostro pálido Cabello rapado Se presentó ante la policía diciendo Soy Natasa Campus Nacida el 17 de febrero de 1988 El secuestrador no pudo ser juzgado Por los graves hechos que había cometido Se arrojó a las vías del tren A las afueras de Viena El mismo día que Natasa escapó de un cautiverio De 3.096 días Me ayuda a abrir este expediente Carlos Aránguez Él es criminólogo Es profesor de Derecho Penal De la Universidad de Granada Profesor Aránguez Muy buenas noches Y bienvenido a COPE Buenas noches ¿Cómo ocurrió el secuestro? ¿Nadie vio nada sospechoso? Bueno, solamente una compañera del colegio Vio como Natasa Natasa Campus Subía forzada A una furgoneta blanca Esa era la única pista Y alguna letra de la matrícula Pero con bastantes dudas Que identificaron otros testigos La policía centró sus indagaciones en ese dato E interrogaron incluso al raptor Apicolpi Pero bueno pues Les convenció con su explicación De que utilizaba la furgoneta Para una pequeña reforma Que estaba haciendo en casa Y lamentablemente Pasó inadvertido Su crimen Ante esas primeras investigaciones Policiales Pero reconozcame ¿Cómo es posible que en ocho años Nadie descubriera Que Natasa estaba En la casa de aquel hombre? Incluso usted mismo me ha dicho Fue sospechoso En los primeros días ¿A nadie se le ocurrió Registrar su vivienda? Bueno La policía Inicialmente Solamente tenía La pista de la furgoneta Eso es una base Muy débil Para autorizar Una medida Que afecta A un derecho Básico Constitucional Como es la intimidad domiciliaria Ordenar un registro La verdad Es que El captor Había sido Enormemente Cuidadoso Tenía un zulo De casi Unas dimensiones Muy reducidas Un poco menos De seis metros Cuadrados Pero lo tenía Absolutamente insonorizado Con una puerta De acero Camuflada Con una especie De caja fuerte Y la verdad Es que Había seguido Un proceso Extraordinadamente Destructivo De la personalidad De Campus De una niña Para que fuera Pues lo que Él quería Sumisa ¿No? En un régimen Prácticamente De esclavitud ¿No? Carlos Que se sabe De cómo era la vida De aquella niña En casa De este Priclopil Su día a día Durante ocho años Terrible Para empezar Hay que Tener en cuenta Que Es una persona De corta edad En un proceso De formación Que de repente Es desarraigada Totalmente No ya de su familia Sino de toda la sociedad Durante los dos primeros años Ni siquiera tuvo acceso A información Luego solamente Se le dio Una radio Y claro Eso genera Una fortísima Dependencia Emocional O sea Lo que Se denomina Incorrectamente Síndrome de Estocolmo Pero sería una variación Técnicamente De De lo que es El síndrome de Estés Por traumático O sea Que un secuestrado De esta naturaleza Tiene Para empezar Dependencia En soporte vital De su captor Es decir Si Priclopil Llega a fallecer Siquiera Por causas naturales Ella Podría morir De inanición Por otra parte Es una persona Joven Todavía no formada El El Captor Le aplica Un proceso De absoluta Despersonalización Le cambia el nombre Le maltrata Le deja Realmente Tuvo que ser O fueron ocho años Tres mil noventa y seis días Como se titula El libro autobiográfico En el que cuenta su historia Terribles Hablamos de un caso Rodeado de polémica Años antes De que Natacha Escapara Se llegó incluso A acusar a la familia De ser cómplices De su desaparición Oiga ¿Por qué estamos Ante un caso Tan polémico? No sé ¿Qué bulos Han rodeado Este caso? Bueno Había Alguna discusión Entre la madre Y la hija Previa a la desaparición La propia noche De antes Y eso Y en principio Pues un proceso De crisis Familiar Con separación De los progenitores Originó Que los investigadores Pensaran En el entorno Cercano De la víctima Al menos Como cooperadores En esa desaparición Hubo incluso Alguna denuncia Pública De que podían Estar Involucrados En ello Una vez que apareció Campus Quedó claro Que no tenían Absolutamente Nada que ver Y que fue el acto Pues de una persona Absolutamente desequilibrada Que actuó Aisladamente A pesar de la delgadeza Esta niña Pensaba lo mismo Que cuando desapareció Ocho años antes Había crecido Muy poquitos centímetros Pero a pesar de esto Tenía un estado físico Relativamente bueno Para haber permanecido Tanto tiempo Secuestrada Estaréis sometida A agresiones De todo tipo ¿Qué fue de Natasha Tras su vuelta A la vida Digamos normal? Bueno la verdad Es que evidentemente Un hecho tan traumático En tu vida Marca y deja Muchas secuelas Afortunadamente Natasha Campus Ha podido continuar Con su vida Pero claro Siempre estará Pues vinculada A un hecho Como este Es curioso Que su proceso Por ejemplo De formación Educativo Sorprendió A los Educadores Perdón A los investigadores Del caso Sin contar Con educadores Con profesores De una forma Autodidacta La verdad Es que mantenía Un nivel Cultural Y de desarrollo Aceptable El hecho De que estuviera Mucho más delgada Incluso más favorecida Se debe Pues lamentablemente Al ánimo De depredación Sexual Que también tenía La persona Que le retenía Que organizó Su cautiverio Y bueno Que no se haya Desarrollado En estatuta Es algo Es algo Absolutamente Normal Por Es algo Absolutamente Normal Pues por Por las circunstancias De no poder Hacer ejercicio Al aire libre No poder pasear No poder tener Una vida Mucho más saludable Correcto Carlos Aránguez Gracias por atenderme Gracias y buenas noches Un abrazo Buenas noches Diez años después De recobrar la libertad Natasa publicó Un libro titulado Diez años de libertad En él relataba Que es imposible Borrar de su memoria A alguien Con el que había pasado Ocho años y medio De su infancia Que no lo echaba De menos en absoluto Pero que tenía claro Que fue parte De su vida Que durante muchos años Solo lo tuvo a él cerca Sabiendo Sabiendo Que su supervivencia Dependía de él Vamos a hablar Con Lourdes Fernández Ella es psicólogo Sanitario Es experta En intervención En situaciones De crisis Lourdes Buenas noches Y bienvenida a COPE Hola Buenas noches Adolfo Hola Bueno Esta chica Natasa Asegura que no sufrió Síndrome de Estocolmo Pero al leer sus declaraciones Da la sensación De que si es así Es decir Que es exactamente El síndrome de Estocolmo Y como se manifiesta La negación Es precisamente Uno de los síntomas Bueno La verdad es que Lo normal es que sí Que ella Debido además A la edad tan temprana Donde fue secuestrada Pues ella estableció Lo que se conoce Como el síndrome De Estocolmo Que no deja de ser Una vinculación afectiva Entre el rehén Y su captor Es decir El que le ha Un poco Entre el agresor Y la víctima ¿No? Pues de alguna manera Hay toda una serie De reacciones Que tiene la persona Debido al estrés Postraumático De haber sido secuestrado Claro Lourdes Sea o no El caso de Natasa Quiero preguntarte Por el perfil psicológico De una persona Que siente esa especie De vinculación Con alguien Que la ha retenido Que incluso Ha podido abusar Físicamente ¿No? Es decir ¿Cuál es el perfil Psicológico De alguien que padece Síndrome de Estocolmo? Cualquiera de nosotros Podríamos llegar A sentir ese afecto Por nuestro verdugo Claro que sí Vamos a ver El síndrome de Estocolmo No deja ser una estrategia De supervivencia Es decir Es una reacción Normal defensiva Para hacer justamente Frente a esa amenaza Prolongada Que ha supuesto El estar permanentemente En riesgo De daño Incluso de muerte Entonces Como decías antes La negación O la minimización De lo que pasó Pues es precisamente Una forma De fortalecerse Y sentir Que no fue Tan vulnerable Pero la realidad Es que lo fue Lo fue Entonces Estas personas Suelen al terminar El secuestro Desarrollar Muchos síntomas Que incluso ellos Son conscientes De que los están teniendo Por ejemplo Se produce Lo más frecuente Suele ser una disociación Que es una pérdida De conexión Entre los recuerdos Y los sentimientos Y pensamientos De entonces Es como que se me olvida Me anestesio Y se me olvida De alguna manera Para no recordar Todo el daño Que se me hizo Luego además Tienden a ser personas Especialmente Suspicaces Desconfiadas Lógicamente Siempre van a preferir El alejamiento Un poco del mundo Pues es que el mundo Lo perciben como amenazante Lógicamente Y entonces Bueno Pues esta Sienten rabia A veces Por cualquier cosa A lo mejor Que para cualquier otro Es un inconveniente Para ellos Les genera Una grandísima frustración Y sobre reaccionan En fin Van a depender También De muchos factores Pero Por ejemplo La edad De esta niña Tan temprana Donde se estaba Formando Su personalidad Pues por un lado La obligó A establecer Una relación De vinculación Afectiva Puesto que era La única persona De referencia Que tenía en su mundo Y por otro lado Pues porque Le fue generando Carácter ¿No? Correcto Esto quería preguntarte Siendo precisamente Una niña ¿Esto es una ventaja O una mayor desgracia El hecho De que el secuestro Arrancara con 10 años? Es ambas cosas Fíjate Es decir Es una mayor desgracia Como consecuencia posterior Puesto que La pilla ella En el desarrollo De su personalidad Y entonces La sintomatología posterior Pues o mejor dicho Su carácter posterior Va a estar siempre Marcado Por Por Esto que vivió ¿No? Pero por otro lado Por ejemplo Esto no le pasa tanto A una persona adulta Madura Pero claro La persona adulta Y madura Tiene mucha mayor Conciencia De lo que ha perdido Y por tanto Permanentemente Durante todo El cautiverio Está Anhelando Escaparse Huir Si no está Desarrollando El síndrome Entonces está Deseando Y anhelando Huir Con lo cual Es mucho Sufre mucho Durante todo El cautiverio En cambio Ella probablemente Desarrolló Estrategias adaptativas Para empezar A vivir con normalidad En aquella situación Que era la que Le estaba tocando A vivir Ahora que es adulta Esta chica Natasha Ha confesado Que lleva décadas Sometiéndose a terapia Y que a pesar de eso Dice no poder Estar sola en casa Estar relajada Cuando hay silencio Sin hacer nada Asegura Que no lo soporta Que necesita siempre Estar haciendo algo Para mantener la cabeza Distraída Ha sido diagnosticada De un trastorno Por estrés Postraumático La pregunta sería Lourdes ¿Se curará alguna vez O una persona Que es sometida A algo tan duro Como ella Nunca podrá alcanzar El equilibrio La estabilidad mental A la que todos aspiramos? Pues el problema Es que era muy pequeñita Porque efectivamente Ella Ha desarrollado El síndrome de Estocolmo A consecuencia Del estrés postraumático Este se le queda Un poco De por vida El hecho de que Tenga que mantener Siempre El pensamiento distraído Es que cuando ella Está calmada Y tranquila Es cuando más Bueno pues Cuando más Le pueden venir Pensamientos Amenazantes A su cabeza Y entonces Es cuando se pone Con ansiedad Probablemente Siente ansiedad Y se pone nerviosa Entonces Pero mientras está distraída ¿No? Muchos de nosotros Podemos incluso Reconocer esos síntomas De ansiedad Por ejemplo Por la noche Que no me dejan dormir Que me despierto Con mis preocupaciones Porque es cuando No hay estímulos Que me distraigan Pues esto es un poco Lo mismo Cuando a ella Está tranquila Que no está haciendo nada Que está Con su propio pensamiento Es cuando más Siente la ansiedad Y se perturba Y además Probablemente También tiene Una cierta Identificación Con el tiempo Que estuvo Encerrada En una habitación Muy pequeña Sin contacto Sin sonido Sin nada Entonces Cuando ella Se encuentra En esa situación Es probable Que lo haya condicionado Y le recuerda Mucho Aquella habitación Donde estuvo Dos años Metida Sin salir Porque parece ser Que luego La dejaron salir Un poquillo Pero al principio Estuvo encerrada Mucho tiempo Entonces Claro Esto de alguna manera Lo tiene condicionado Y lo revive Lourdes Fernández Lourdes Fernández A lo mejor Es muy consciente Psicóloga Sanitaria Experta en intervención En situaciones De crisis No quiero ni imaginar El infierno Que vivió esta niña Y el infierno En el que va a vivir Durante muchos años Hasta poder metabolizar Esa desgraciada experiencia Lourdes Lourdes Gracias por atenderme Buenas noches Buenas noches Así cerramos el expediente De Natasa Campus La niña que fue secuestrada A los 10 años En Viena Y que consiguió escapar De su captor Ocho años y medio después